¿Tú conoces el Tukadunka? No, no sé qué es eso. ¿Has escuchado sobre las expansiones de dominio? Sí, 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 pero no sé qué es, pero has escuchado. A ver. El Hakari. Mira, el chat sabe, no sé qué es eso. Ok, aquí no expandiré mi dominio. A ver. Tukadunka bien otaku. Me suena a otaku eso. ¿Me siento? Ok. Ok, aquí no expandiré mi dominio. A ver. Te veo. Toma si no me preparo. Estoy tranquilo. Estoy listo. Podría ser full hierro ahora mismo. What the fuck? Momento ludopatía, referencia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso lo hiciste tú también? Espérate, espérate. Espérate, que no veo nada, tú lees. Te cagaron la coreografía. Que es mi dificultad. Hermano, me asusté. Pensé que la ruleta era tuya, weón. Dije que la verdadera expansión también me cae. Estuvo bueno, me lo tienes que repetir con los chicos. Con los chicos repítemelo. Ahorita me voy a lootear y ver lo que dijeron, dale. Suerte, suerte.